Música Sin más te amo, allá ya hay maracay. Los iguales dijeron iría el maracayazo. Aquí le vamos a dar el qué? Leónazo. El leonazo. Porque rupe, 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 rupe. ¡Bien! 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 Ante todo un abrazo, solidario, revolucionario Chavita. Querida camarada y querida camarada, es un honor para mí que ustedes se hayan reunido hoy a pocos días de este triunfo clamoroso que vamos a tener el 7 de octubre para fortalecer nuestra actividad, nuestro esfuerzo. Como me decía la directora del INSEE, ¿dónde está la camarada? Me decía María Cabrera, me decía, estamos con un caballo desbocado. Así vamos, con un caballo desbocado. Nada nos para hacia la victoria de nuestro comandante, el presidente Hugo Chávez. Nuestro comandante nos ha llamado a la organización y en tal sentido ha impulsado todo tipo de organización. Desde el PCV, que es la primera organización política que dirige nuestro comandante, los otros partidos que lo apoyan, como el PCV, el MEC, la Red de UPP, Tupamaro, que es un fuerte también, el partido del INARROM, todos esos partidos, él los impulsa, porque llama a la unidad y a la organización. El polo patriótico, los que se quedan fuera de esos partidos se agrupan en el polo patriótico. Nosotras y nosotros hemos constituido una corriente urbanetista que puede incorporar a todos y a todas, sean del PSV, del PSV, o lo patriótico, ambientalista. No está cerrada a ninguna tendencia patriótica, por supuesto que no cabe ninguna antipatria con nosotros, pero, ¿qué es lo que busca la corriente urbanetista? Yo quiero que esto quede muy claro en este encuentro que tenemos hoy. Ustedes saben que yo tengo 55 años de lucha revolucionaria, que a los 20 años... A los 20 años me incorporé al Partido Comunista en el que milité 50 años. Lo único que me hizo mover del Partido Comunista, no de mis ideas, que son mis mismas ideas, las que me enseñó el PSV, ser leal a mi pueblo, a mi clase. Lo único que me movió de esa organización fue el comandante de Hugo Chávez. Porque cuando Chávez llamó a construir un partido para la revolución, yo hubiese querido que el PSV se hubiera integrado totalmente. Sin embargo, no lo hizo, pero personalmente creí que era necesario y di el paso al frente y me vine con Chávez a impulsar el PSV. Porque es el partido de Chávez. Por esa razón. Sin más, ninguna otra consideración. No es que si yo creo que el partido sirve, no es que el partido no. Sencillamente porque es el partido de Chávez. Y si Chávez cambia de partido, María León cambia de partido. ¡Nos cambiamos! ¡Nos cambiamos! Nosotros, primero le hablaba de mí, que he impulsado junto con los camaradas que han sido nombrados y otros que son parte del comité que allá están sentados como Donce Castillo, Blanco, la camarada Carmen García, que es una heroína popular. La camarada Betty Crocker, que es uno de los valores morales del Estado de Aragua, reserva moral. La diputada que no está hoy aquí. Bueno, entonces, ella va a estar allá y por eso no nos acompaña. Pero estos hemos sentido la necesidad de rescatar unos valores que están en la mayoría de nosotros, pero que no se hacen evidentes, que no se destacan. Y nosotros pensamos que se deben destacar. ¿Por qué? Dice Martí que honrar a los héroes hace héroes. Honrar a la heroína hace heroína. Si tú te inspiras en Consuelo Fernández, la heroína de Villó de Cuna, tú vas a ser como ella. Cuando el general realista le dice, si te casas conmigo, te salvo la vida. Y ella le dice, jamás me casaría con un enemigo de mi padre. Pero cuando ya la llevan, ¿no? Le viene a insistir que si se casan, le salvan la vida. Y ella le dice, apártese de mi casa. O sea, va a su camino al sacrificio, a la muerte por su patria. Y nada la mueve de aquí. Queremos ser como Consuelo Fernández. que nada ni nadie nos aparte de esa ruta que hemos tomado nosotros que es la defensa de la paz. Entonces, para inspirarnos en los valores de lealtad y honestidad, no hay un proceso en nuestra independencia, o debe haber mucho, pero no hay más importante de esos próceres, el general en jefe Rafael Hurtamira. Y entonces, ¿qué hemos dicho? Así como en aquella gesta, la de la independencia, la lealtad fue básica, fue fundamental. Ustedes saben que Oliver tuvo que fusilar a un héroe que era piado, un héroe. Lo seguimos honrando porque fue un héroe, pero dividía la fuerza. Y como dividía la fuerza, el libertador para impulsar la unidad, tuvo que separarlo de una manera dolorosa, y no solamente a él, a muchos otros. Necesitaba el libertador para poder avanzar una lealtad absoluta. Es decir, lo que el libertador ordenaba, había que cumplirlo. Y el general en jefe, Rafael Hustaneta, desde que se unió a Bolívar en el año 13, hasta que él mismo murió en París, él, Hustaneta, murió en París, fue siempre leal a Simón Bolívar. Si nosotros, y nosotras, de verdad, estamos comprometidos con la independencia, con la soberanía de la patria, tenemos que ser como Hustaneta, leales a Hugo Chávez. Gracias.